Antes de que A$AP Rocky se convirtiera en una sensación llegando a la cima de las listas de éxitos en la escena del hip-hop como miembro de A$AP Mob en 2011 y lanzará álbumes clásicos en solitario como Long Live A$AP, At Long Last A$AP y Testing. Antes de que A$AP Rocky comenzara a salir con su amiga de muchos años Rihanna a finales de 2020. Uno de los artistas más populares del hip-hop y un verdadero inconformista de la contracultura es A$AP Rocky. Conocido por sus múltiples talentos, su habilidad con el micrófono, su gusto por la moda, su disfrute de las drogas psicodélicas y su vida amorosa bastante pública que incluye a exes como Kendall Jenner e Iggy Acelia, Rocky, el miembro más exitoso de A$AP Mob de Harlem, un colectivo de MCs, productores, directores de video y diseñadores, comenzó su carrera en 2011 y se ganó un contrato de 3 millones de dólares con Sony RCA en un santiamén. Canciones exitosas como Peso, Trilla y Purple Swag emocionaron al público desde el principio pero en ese momento poca gente entendió las cosas por las que Rocky tuvo que pasar para llegar a todo esto. Un padre encarcelado, un hermano asesinado y su tiempo en Rikers Island, una de las prisiones de máxima seguridad de los Estados Unidos, es solo la punta del iceberg cuando se trata de la historia de este hombre. Pero al final A$AP Rocky triunfaría y se convertiría en uno de los raperos más populares de la costa este. Y de todo esto y más les hablaré en este video. Que onda mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de A$AP Rocky antes de la fama. Este es un video actualizado porque este hombre ha estado en todas las noticias gracias a su relación con la guapa Rihanna y muchos de ustedes me estaban pidiendo que hablara de él. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor y compartiéndolo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales porque andamos con todo por allá. Síganme en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de A$AP Rocky es Rakim Mayers y nació el 3 de octubre de 1998 en Harlem, Nueva York. Sus padres lo llamaron Rakim en honor al legendario rapero del mismo nombre y teniendo en cuenta que también llamaron a su hija Erika B, que es el nombre del DJ de Rakim o eran los fanáticos más grandes de Rakim o concibieron a sus hijos escuchando su música. Y está bien, creo que es una buena manera de escoger el nombre de tus hijos, aquí no se juzga amigos. Como grandes fanáticos del hip hop, sus padres ayudaron a fomentar el amor de su hijo por la escena del rap desde pequeño. Para su quinto cumpleaños, su padre incluso le regaló una cadena de oro y toda la familia lo alentaba a ponerse una chaqueta roja y pavonearse por el pasillo de su casa. Esta fue la primera vez que Rocky probó el estrellato y a partir de ese momento quedó enganchado. Rocky creció en Harrisburg, Pennsylvania, que está a unas tres horas en auto de donde nació. Su padre trasladó a toda la familia ahí para mantenerlos lejos de las actividades delictivas de las que él formaba parte en las calles. Rocky pasaría mucho tiempo en el Harrisburg Mall, específicamente en la tienda Tower Records, donde se encontró con la primera encrucijada de su vida, porque tuvo que decidir si comprar la banda sonora de Mortal Kombat o el álbum de su tocayo Rakim. Después de una rápida consulta con su hermano Ricky, decidió elegir Don Sweat The Technique de Rakim. Y por más exitoso que el tema de Mortal Kombat era, probablemente fue algo bueno para el resto de nosotros que le haya hecho caso a su hermano mayor y comprara el álbum de Rakim, porque después de escucharlo empezó la historia de amor de Rocky con la música. Siento que si hubiera comprado el álbum de Mortal Kombat, tendríamos a un A$AP Rocky siendo un streamer de Twitch o algo así y jugando Fall Guys. No sé. De Rakim pasó a explorar otros artistas como Deep Set, Mob Deep, Woods and Clang, Run DMC y Bone Thugs and Harmony. Cada artista nuevo que escuchaba le aportaría algo nuevo e influiría a Rocky durante este momento crucial de su vida. De hecho, se estaba metiendo tanto en la música que incluso tenía a su hermano mayor Ricky haciendo ritmo sobre las mesas mientras él empezaba a rapear sus primeras letras. Y justo cuando las cosas se veían prometedoras para Rocky en ese ámbito, su vida dio un giro. Cuando tenía 12 años, su padre fue arrestado y enviado a prisión por delitos relacionados con las drogas, lo que dejó a la familia desprotegida en muchos sentidos, sobre todo económicamente. Así fue como Rocky, su madre y sus hermanos tendrían que arreglárselas por ellos mismos mientras caían en la ruina financiera. Tuvieron que mudarse constantemente para encontrar algo tan necesario y básico como un lugar donde vivir. Se mudaron a Carolina del Norte, pero las cosas no fueron fáciles y terminaron viviendo en un refugio. La familia no se quedó ahí mucho tiempo. Su madre empacó de nuevo y se mudó de regreso a Nueva York con la esperanza de que pudieran arreglárselas mejor en un lugar que les fuera más familiar. Desafortunadamente, sucedió todo lo contrario. Cuando Rocky tenía solo 13 años, su hermano mayor, Ricky, el que había estado ahí con él en las buenas y en las malas, y lo ayudó a explorar su nueva pasión por la música, fue asesinado a tiros a una cuadra de su casa. A pesar de lo trágico que fue este evento, no evitó que Rocky trabajara en esas mismas calles. La llamada para ganar dinero demostró ser demasiado poderosa para que él se resistiera. Rocky comenzó vendiendo marihuana antes de pasar a vender crack y eventualmente ganó hasta 50 mil dólares al mes, pero siempre ha dicho que su corazón no estaba en eso. No se consideraba un narcotraficante y solo lo hacía para ganar suficiente dinero para mantener a su familia y su creciente pasión por hacer música. Con su padre todavía en la cárcel y su hermano muerto, Rocky, su madre y sus dos hermanas, se mudaron de un refugio a otro y casi nunca se quedaron quietos en un lugar por mucho tiempo. Primero fue Harlem, luego fue el Bronx, antes de mudarse a Filadelfia y luego de regreso a Carolina del Norte una vez más. Todas estas mudanzas no le hicieron la vida más fácil a Rocky en la escuela y él estaba más preocupado por dormir y coquetear con mujeres que por estudiar. En 2004 fue el turno de Rocky de ser arrestado y terminó en la prisión de Rikers Island. Mientras estaba encarcelado compartió Zelda con otro MC de Nueva York, les estoy hablando de Casanova, quien vio de primera mano lo bien que Rocky podía protegerse cuando lo vio pelearse en la cafetería por un poco de sopa. En resumen, Rocky ganó esta pelea y antes de darse cuenta ya era uno de los presos más populares de la isla. Rocky solo pasó dos semanas ahí y la combinación de su encuentro con Casanova y el deseo de sobrepasar la muerte de su hermano lo ayudó a impulsarlo y a enfocar sus esfuerzos en su pasión por la música. Finalmente se dio cuenta de que el rap podía ser más que un amor de por vida, también podría ser una oportunidad económica. En 2007 Rocky se conectó con el colectivo conocido como A$AP Mob en donde había una amplia variedad de artistas de diferentes medios. Este colectivo fue cofundado por A$AP Jams, un planificador de eventos nacido en Harlem que tomó a Rocky bajo su protección y lo apodó con el nombre con el que lo conocemos hoy. O sea, A$AP Rocky. Y por si se lo estaban preguntando, A$AP son las siglas en inglés de un montón de cosas diferentes que incluyen y se traducen en siempre esforzarse y prosperar o asesinar soplones y policías. Pero el significado oficial o el que ellos dicen es el de siempre esforzarse y prosperar. A$AP significa que siempre esforzarse y prosperar. Y con eso, todos los que está en A$AP tienen ese nombre en frente a mí. A$AP, así o algo, A$AP, así que mi nombre es A$AP Rocky. Decidido a hacer algo con su vida, Rocky comenzó a grabar música con su nuevo equipo, inspirado en gran medida por su pasión por el hip-hop de Houston. Rocky comenzó a trabajar con tres de los productores de A$AP Mob, Clames Casino, A$AP TI Beats y Space Ghost Bar. Esto lo hizo en un esfuerzo por crear paisajes sonoros y ritmos experimentales que no sonaran como nada de la música que se escuchaba en su ciudad natal de Nueva York. Lanzó el sencillo Purple Swag en 2011, cuyo video fue lanzado solo dos meses después de que A$AP dejara de vender drogas para perseguir sus aspiraciones musicales de tiempo completo. El video fue un exitazo en internet, pero no todos estaban dispuestos a aceptar a Rocky todavía, en particular los neoyorquinos, a quienes no les gustó este nuevo sonido en absoluto. Lidiar con el rechazo de sus compañeros fue difícil, pero afortunadamente no duraría mucho. Su siguiente sencillo autoeditado se tituló Peso y esa canción fue un hit en todas partes. De repente comenzó una guerra de ofertas entre los grandes sellos discográficos en un intento por firmar a A$AP Rocky y esto sucedió antes de que lanzara su primer mixtape, Leap Love A$AP. Rocky terminaría firmando con Polo Grounds Music de Sony RCA por una increíble suma de 3 millones de dólares. Pero A$AP no solo estaba pensando en él cuando firmó este contrato. Se hizo cargo de todo su equipo. Dividió el dinero entre él y A$AP Mob asegurándose de que su sello discográfico A$AP Worldwide recibiera casi la mitad de esos 3 millones. En octubre de 2012 A$AP lanzó lo que podría decirse que es su pista más conocida, que fue una colaboración con Drake, 2 Chainz y Kendrick Lamar. El éxito de este sencillo ayudó a lanzar Long Live A$AP, su álbum de estudio debut. Y llegó al puesto número 1 en el Billboard 200 cuando se lanzó en enero de 2013. Sin embargo, este fue un momento agridulce porque menos de un mes antes de que saliera su álbum, su padre falleció. Rocky le echaría todas las ganas para levantarse de esto y empezaría a trabajar en otras cosas, incluida la fundación AUG, una agencia creativa que solo tiene dos reglas. Uno, nunca revelar lo que significa AUG. Y dos, en caso de duda, siempre consulte la regla número uno. La marca se lanzó en 2015 con un propósito misterioso y ha hecho negocios con colaboradores como Guess y Under Armour. Además de contratar nuevos talentos como Playboy Carty y producir videos musicales para A$AP Mob y Tyler The Creator. Ese mismo año, en mayo, sacó At Long Last A$AP. Pero una vez más, Rocky se encontró lidiando con una pérdida horrible. Su buen amigo y mentor A$AP Jams sufrió una sobredosis y lamentablemente falleció a la edad de 26 años. En mayo de 2018, Rocky lanzó su tercer álbum, Testing, que debutó en el Billboard 200 en el número 4. Luego, en julio de 2019, apareció un video de A$AP y su sequito peleándose con hombres en las calles de Estocolmo, Suecia. Rocky jura que fue en defensa propia, sin embargo, fue arrestado y confinado en un centro de detención a la espera de juicio. Y esto fue tan sonado que incluso él, en ese entonces presidente Trump, se involucró en un intento de obtener el indulto de Rocky. Pero pasaría un mes en prisión antes de ser declarado culpable y se le ordenara pagar daños y perjuicios a una de las víctimas. También se le impuso una sentencia suspendida que limitaba su tiempo en la cárcel al mes que ya había pasado encerrado. Más recientemente, Rocky ha estado en las noticias ya que parece que él y su buena amiga Rihanna han llevado las cosas al siguiente nivel, ya que han sido vistos juntos en diferentes partes del mundo. Lo que tiene a la gente hablando. Pero en cuanto a dónde podría ir esa relación, bueno, creo que esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Díganme en la parte de los comentarios si les gustaría que hiciera un video de la historia de amor de A$AP Rocky y Rihanna. A mí me encanta hacer ese tipo de videos y creo que ustedes los disfrutan. Si eso es algo que les gustaría ver, háganmelo saber en la parte de los comentarios poniendo muchos emojis de corazón. Y bueno, espero que el video les haya gustado, informado o entretenido. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!